Con éxito finalizó una versión más de Boyacá Bicentenario en Corferias. El balance preliminar que entrega el gobierno departamental es satisfactorio y cumplió con las expectativas propuestas. Más de 80.000 asistentes que disfrutaron de los siete pabellones y el área de banderas que hace parte del éxito rotundo de uno de los eventos más importantes de este año. El departamento se mostró como potencia en el deporte, como el ciclismo, tejo, rana y la modalidad de fútbol ruana. También hizo un reconocimiento especial a la riqueza gastronómica y cultural de los 123 municipios de Boyacá. Un espacio para mostrar lo mejor de Boyacá, para recordarle a Colombia que Boyacá tiene mucho que ofrecerle al país, para recordar dónde nació Colombia, pero sobre todo un espacio para reconocer en la tierra de la libertad el corazón de Colombia, un lugar donde palpita la esperanza y donde queremos que Boyacá siga creciendo y siga progresando. Tengo aquí en mi mano izquierda una ganga, como observamos, la esmeralda empotrada y tiene un manto blanco, es carbonato de calcio. Además encontramos la lutita o la roca negra. Viene acompañada también de pirita, no sé si alcanza a observar la pirita que parece oro. Y nuestras esmeraldas colombianas son las mejores del mundo. La idea nace desde la gobernación, entonces ellos nos habían visto por internet y se acercaron hasta la empresa para hacer en conjunto una ruana que representara, por un lado, el trabajo campesino y por otro lado, qué significa en realidad la ruana para los boyacenses. La ruana para un boyacense significa muchas cosas. Por un lado significa el esfuerzo del trabajador campesino, por otro lado es el abrigo que siempre está después de cada labor, es el abrigo que primero lo acompaña a uno cuando se levanta por las mañanas al cultivo o a ver sus animales. Y por otro lado es una prenda también muy elegante con el campesino, sale los martes o los domingos cuando son días de mercado a la plaza de mercado, o sea que es una prenda que está en toda su cotidianeidad. Con grandes espectáculos de danza y música, además de la firma autógrafo del ciclista boyacense Nairo Quintana, Boyacá Bicentenaria cierra sus puertas en 2019 y deja el nombre del departamento muy en alto para que los próximos gobiernos regionales sigan llevando una muestra de Boyacá a la capital de la república y de esta manera seguir abriendo mercados y potenciando el turismo de la región.